Se hizo bastante tarde entre la cobertura del Superclásico, cuestiones domésticas y demás, pero no quería dejar de subir la previa al partido porque acá se juegan muchas cosas importantes este domingo recibiendo a Lanús, entonces no podía faltar el contenido que corresponde, la previa del partido. Lo adelantaba incluso en la previa del partido con Tallera Remedio Escalada de Copa Argentina que para este domingo no iba a haber confirmación del equipo de parte de Cudelca, generalmente es así cuando hay fecha entre semana, algún compromiso entre semana, no termina de volcar un once en algún entrenamiento, entonces no podemos dilucidar cuál va a ser la formación. Si hay algunas cuestiones interpretativas que voy a desarrollar, no sin antes pedirles que dejen el me gusta, que comenten, que se suscriban y hacerlo ya desde ahora, tiene que ver con que justamente estoy subiendo el video casi a la media noche, entonces va a tener muy pocas horas de vigencia porque además Huracán juega este domingo 14.30 bien temprano, desde las 13 estaremos en vivo como siempre con el Huracán, el Match Day. A ver, estaba pensando recién mientras lo paseaba H, que en general hay una gran base, una columna que no rota, independientemente de rendimientos individuales, de la carga de partidos, de la exigencia y demás, si uno recapitula, Galíndez, bueno, tiene su salida por el momento de mesa en Copa Argentina, pero Pereira, Carrizo juegan siempre, Fattori juega siempre, Echeverría juega siempre, Alarcón tiene alguna dosificación, alguna salida, sobre todo tal vez una distinta en la más reciente contrariestra, con Argentinos Juniors por Copa Argentina sí tenía que ver con una cuestión de carga física, más Santi juega siempre, entonces hay una base que podemos ya decir seguramente sea también ratificada para recibir a Lanús. Después creo que los últimos rendimientos de Souto nos llevan a pensar que tal vez le está ganando la pulseada de La Fuente y recuperando su lugar en la titularidad, yo creo que sin que La Fuente tuviera malos partidos, como en algún momento pasó con Ibañez, o incluso más aún lo de Ibañez, porque estaba en un gran momento cuando termina saliendo del once por Benítez, más allá de que tal vez estos últimos partidos de Ibañez distan bastante de aquel pasaje que tenía en cuanto a lo individual. Lo de Eric Ramírez me parece que a partir de convertir lleva a tener que ser ratificado seguramente, como un voto de confianza más, a ver si mientras Guanchope Ávila, como dijo Kubelka también en los micrófonos de Tice Sports, se pone a tono de manera definitiva, se recupera, se sana, esa lesión que lo tiene a maltraer en el solio derecho, y yo creo que acá también requiere el caso Guanchope de cierto entendimiento de parte del cuerpo técnico, y en también, digamos, en sintonía con el cuerpo médico, encontrarle la vuelta para ver de qué manera el equipo le puede sacar el mayor rédito posible. Para mí la probable formación sería con Galíndez, Souto, Pereira, Carrizo, Benítez, Echeverría, Fattori, Alarcón, Soñora, que terminó muy bien después de haber sido titular por primera vez después de mucho tiempo, desde febrero que no lo hacía, Masanti, Eric Ramírez. Déjenme su equipo, vamos a repetir lo mismo de la previa de Copa Argentina, déjenme su probable formación en comentarios, y no se olviden el me gusta y la suscripción. Nos vemos mañana en el palacio.